¡Muy chau! Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Cris, y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de las peleas de héroe contra héroe en animes. Para esta lista, veremos las batallas en el anime que ocurren entre personajes heroicos como resultado de factores como el control mental, el conflicto de intereses, enfrentamientos amistosos, así como combates en torneos. ¿Qué pelea de chicos buenos te ha emocionado más? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Natsu Dragnil contra Grey Fulbuster. Fairy Tale. Cuando se trata de rivalidades, la relación entre Natsu y Grey es especialmente volátil. Ansiosos por luchar entre ellos a la menor provocación, estos dos llegaron a pelear durante tres días seguidos sin tener en cuenta su entorno. Aunque normalmente se limitan a una simple pelea, las cosas dieron un giro hacia lo peor durante el último arco. Después de que Grey descubriera que Natsu es en realidad el demonio END y con Natsu obsesionado por asegurar la muerte de Sere, abandonan toda contención y proceden a luchar uno contra otro hasta la muerte. Si no fuera por la intervención de Ezra, las cosas podrían haber acabado en tragedia para dos de las estrellas más brillantes de Fairy Tale. Número 9. Edward Elric contra Roy Mustang. Full Metal Alchemist. Aunque no es tan popular como Brotherhood, el anime original de Full Metal Alchemist cuenta con una increíble pelea que su reinicio echa mucho de menos. Mientras investiga una pista sobre Tim Marco y la piedra filosofal, Edward desafía al coronel Mustang a un duelo. En esta clásica batalla entre un joven prodigio contra un experimentado veterano, Ed se encuentra a la defensiva tras verse abrumado por el poder de la alquimia de la llama de Mustang. Su enfrentamiento provoca la destrucción de todo un campo de batalla en el que Ed llega a sacar un cañón gigante. A pesar de terminar en un empate técnico, fue satisfactorio ver a estas dos leyendas de la alquimia enfrentarse. Número 8. Sanada Yukimura contra Date Masamune. Sengoku Basara. Samurai Kings. En una época en la que la guerra entre clanes enemigos es habitual, es natural que surjan rivalidades. Tal es el caso de estos dos reyes samuráis. Mientras buscan atacar al líder del clan Uesugi, tanto Yukimura como Masamune se encuentran por primera vez. Como ninguno de los dos guerreros se niega a retroceder ante su objetivo, no les queda otra opción que luchar. Lo que sigue es una serie de intensas batallas que desafían la exactitud histórica. Por muy agradable que sea verlos dejar de lado sus diferencias para luchar contra enemigos como Oda Nobunaga, no hay nada como ver una lucha entre el usuario de la lanza y el dragón de un solo ojo. No importa lo rápido que alguien intente huir, el pasado siempre encuentra una forma de alcanzarlo. Después de ser perseguido por Hajime Saito, un antiguo capitán del Shinsengumi, Kenshin se ve obligado a cruzar espadas con su odiado rival. Aunque la batalla solo pretende poner a prueba a Kenshin, Hajime no tarda en perder de vista su misión después de hacer que Kenshin vuelva a convertirse en el legendario asesino conocido como Batusai el Destajador. Esa capa extra de oscuridad realmente añade profundidad a lo que sería simplemente otro enfrentamiento de Ronin, sabiendo que incluso el noble corazón de Kenshin es capaz de corromperse. Número 6. Juno contra Reel, Black Clover. Cuando el examen de selección de caballeros reales del reino de Clover llega a su fin, todo se reduce a una batalla final entre dos jóvenes prodigios, la estrella emergente del Amanecer Dorado contra el joven capitán del Ciervo Aguamarino. Puede que no sea una batalla a muerte, pero sin embargo es una experiencia inolvidable que ofrece una de las mejores animaciones de la serie. Esta batalla también es memorable por el debut del hechizo Inmersión Espiritual de Juno, que una vez más lo pone un paso adelante de Asta. El conjunto es una obra de arte en todo el sentido de la palabra, lo que hace que todo el arco valga la pena. Número 5. Meliodas contra Van, Nanatsu no Taisai. Puede que sean de dos mundos diferentes, pero eso no impide que estos pecados se golpeen sin sentido. De la manera más amistosa, por supuesto. Siendo Meliodas un miembro de la raza demoníaca y Van un inmortal, poseen un poder que supera con creces los límites humanos. Su pelea final durante el festival de lucha es la oportunidad perfecta para demostrar su fuerza, y aunque la habilidad de Van para drenar la resistencia de su enemigo le permitió mantener su posición, el zorro finalmente se quedó corto cuando Meliodas lo lanzó hacia una montaña. Número 4. Shinra contra Arthur, Fire Force. Desde sus días en la academia, Shinra y Arthur siempre han luchado para determinar si los héroes o los caballeros son superiores, aunque esta pelea en particular tenía mucho más en juego que sus fantasías. Después de que Shinra es poseído por el primer pilar, Arthur interviene para devolverle la razón. Al golpearlo, Arthur es capaz de llegar a Shinra y recordarle quién es, permitiendo así que el diablo rechace el pilar y recupere el control. Aunque Arthur no sea la persona más brillante de la sala, no hay mejor rival con él que luchar con el autoproclamado rey caballero. Si puede superar sus delirios, claro. Número 3. Genos contra Saitama, One Punch Man. Los alumnos que se enfrentan a sus maestros son de lo más normal en el anime, pero rara vez son tan explosivos. Ansioso por poner a prueba los límites del poder de Saitama, Genos lo reta a la vida de a un combate. Además de sus habilidades de ataque, Genos cuenta con todo un arsenal de armas cibernéticas, incluyendo motores supersónicos y cañones incineradores de alta tecnología. Aunque el combate es uno de los más largos de la carrera de Saitama, este apenas suda mientras Genos no consigue dar un solo golpe, lo que concluye con una muestra de la verdadera fuerza de One Punch Man. Hay algunos abismos que no se pueden cruzar. Número 2. Monkey D. Luffy contra Usopp, One Piece. El duelo del sombrero de paja contra el narrador de cuentos es una de las escenas más emotivas de One Piece hasta la fecha. Tras enterarse de que su barco, el Going Merry, ha llegado a su límite, Luffy decide conseguir un nuevo barco, lo que hace enojar a Usopp, hasta el punto de abandonar la tripulación y desafiar a su capitán. A pesar de saber que no puede ganar, Usopp se niega a retroceder y consigue no solo enfrentarse a Luffy, sino también herirlo. Al final, sus esfuerzos resultan inútiles. Ver a esta familia sustituta destrozarse es todo un show. Y aunque Luffy ganó, está claro que esta batalla no tiene vencedores. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Beku contra Bakugo. Boku no Hero Academia. Después de su primer enfrentamiento durante sus primeros días en la Academia UA, los fans esperaban con impaciencia la revancha entre estos dos. Frustrado por el crecimiento de Deku y su estrecha relación con su ídolo All Might, Bakugo lo desafía una vez más. Aunque inicialmente se muestra reacio, el sucesor de One for All acepta después de que Bakugo le revela la culpa que siente por haber provocado la retirada de All Might al dejarse capturar por la liga de los villanos. En un asombroso y visceral combate sin límites, Deku y Bakugo transmiten sus verdaderos sentimientos a través de sus puños y demuestran hasta qué punto han crecido no solo como héroes, sino como verdaderos rivales, convirtiéndose en uno de los momentos más cruciales del shonen. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.